Oye, ¿qué hacemos el viernes al final? Por favor, vamos a cenar. ¿A la sira, susita? ¿A cenar? Venga, pues ya está. Pues genial. Podemos ir de castellana, que voy a más cerca. Ya, eso me encanta. Oye, y he pensado que por qué en vez de irnos a cenar, ¿por qué no invertimos 5 o 10 euros en el proyecto Macheo para pagarle la universidad a una niña africana? Qué buena idea. Sí, pues nada, la universidad pastellana. Sí, ¿no? Es genial.